La boca se alejó, vuelta de roya, no hay voz que nada me sacó en el amor. Cánsame la gris de ausencia, remaname penas viejas, escondidas en las sombras del trigo. Cánsame la gris de ausencia, remaname penas viejas, escondidas en las sombras del trigo. Cánsame la gris de ausencia, remaname penas viejas, escondidas en las sombras. Cánsame la gris de ausencia, remaname penas viejas. Cánsame la gris de ausencia, remaname penas viejas, escondidas en las sombras. La gris de ausencia, remaname penas viejas. Cánsame 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 la gris de ausencia, remaname penas viejas.